Buenos días, jóvenes, a los que están presentes aquí en presencial y a los que están en virtual. Estamos en el módulo 222. Vamos a empezar la clase de... Hoy día vamos a aprender a hacer el uso de las planillas de Vicente. Entonces, en la anterior clase le hicimos triangulaciones. La opción 1 de la triangulación era esta, ¿no? Claro que se cierran los extremos. Y la opción 2 es esta de aquí. Su laboratorio era simplemente hacer varias opciones. Eran 3 triangulaciones y 6 propuestas, ¿no? Si no me equivoco. Entonces, hoy día nos vamos a quedar con la mejor propuesta. ¿Cuál es? ¿La blanca o la de rojo? La roja, correcto. Entonces, vamos a hacer con la roja, ¿ya? Esa va a ser nuestra triangulación. Así que vamos a ir dándole nombre acá a este. Este va a ser el punto... ¿Dónde parte esto? Esto viene de abajo, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, vamos a ir ocultando la roja. Este va a ser mi punto, mi coordenada 1. Propiedades 1. ¿Ya? Quiero que se vea así la etiqueta. Color negro. Vamos a ponerle un claro, un negro. Y la voy a hacer más grande en la etiqueta. Ya se ve el 1, ¿no? Aceptar. Ya. Ahí está el 1. Este va a ser el punto 2. ¿Ya? 1, 2. Y lo mismo la etiqueta la voy a poner. La voy a hacer más grande. Punto 3. Saliste de la clase, pues ya estás acá ya. Yo igual lo estoy grabando. Yo lo estoy grabando acá. Yo lo estoy grabando. ¿Qué van a hacer ustedes? Quiero que en el Google, bueno, van a usar su dato de su proyecto anterior, ¿no? De su laboratorio anterior. Y con eso vamos a realizar el laboratorio. ¿Ya? Entonces, yo lo estoy etiquetando así porque después van a tener dificultades. Si es que no saben en qué punto es qué punto. ¿Ya? Este es el 5. Y va ahí. 4. El 6. 4. El 7. Y el 8. Ya. Ahora, ¿qué van a hacer? Yo les paseo un documento al grupo de WhatsApp. ¿Ya? Es un triángulo. Entonces, pueden ir descargando el archivo. ¿Ya? Está por... ¿Dónde está? Geo, acá. Planilla de Vicente y SIP 2.15. Ustedes lo descargan. ¿Ya? En mi caso, yo ya lo tengo aquí abierto. Se llama T1. ¿No? Aquí. Vamos a abrir este otro. ¿Ya? SIP 2.15. ¿No? El mismo, ¿no? A ver. Pero está con otro. Pase, pase. Ya. Buen día, buen día. Ahora, van a darle clic a habilitar contenido. Y le dan a continuar. ¿Ya? ¿Cómo funciona esta planilla? Vamos a hacerlo aquí en un documento Word. ¿Ya? Vamos a agarrar aquí. Nuevo documento. ¿Ya? Y vamos a poner Laboratorio 4. ¿Ya? Entonces, aquí en su Laboratorio 4, voy a ir colocando los recortes. Entramos al Google Maps. Google Maps y Google Earth. Y ubicamos el punto 1, propiedades. ¿Ya? Entonces, según la propiedad de Eta, en mi longitud y latitud, yo la voy a recortar. Me voy a la herramienta Recorte. ¿Ya? Y voy a recortar esa coordenada. ¿Ya? Está medio lento. Sí, mi nombre es de una armada. ¿Por alguna? ¿Y? 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 No me quiere aparecer la herramienta. Ahí está. Ya. Vamos a recortar este pedacito nomás. ¿Ya? Es lo único que me interesa. Y es recién apareció la herramienta de recortación. ¿Ya? Recorto este pedacito. Y lo voy a ir a pegar al... Windows. Al Word. ¿Ya? Entonces, ahí está mi coordenada número 1. ¿Correcto? Vamos a colocar la coordenada 2 igual. Necesito las tres primeras coordenadas. Entonces, le voy a aceptar. Me voy a la coordenada número 2. Que está aquí, ¿no? Propiedades. Igual la recorto. ¿Ya? Entonces, ahí está de aquí. La copio y la pego en el Windows. Y vamos con la 3. Hacemos lo mismo. ¿Ya? Ahí va la 3. Clic derecho. Propiedades. Recorte. ¿Ya? Voy a hacer esto conmigo. Miren estas de acá. Estas coordenadas quiero que metan a su planilla. ¿Ya? Estas tres coordenadas que me forman. Un triángulo. ¿Correcto? Entonces, en esta planilla de aquí. Vamos a colocar. Dato del triángulo geodésico. Número. 1. ¿Ya? Y miren aquí. Aquí me hice punto 3A. ¿Ya? Entonces, si me voy al Google. Al Google Earth. Yo me acuerdo de que esto se triangula así, ¿no? Empiezo a garabatear acá. ¿Dónde está? Anotar. Vamos a hacerlo de color rojo. Entre 1 y 2. A. Entre 2 y 3. ¿Qué letra? B. Y entre 1 y 3. C. Entonces, ¿al frente del lado A que tengo? Ángulo A mayúscula. ¿Al frente del lado B? B mayúscula. ¿Y al frente del ángulo C? Entonces, ¿aquí qué me pide? Me pide A. ¿A qué punto es? 3. A es la coordenada 3. Entonces, yo me vengo acá. Aquí tengo la coordenada. Control C. Control B. ¿Ya? Esa misma coordenada la voy a copiar aquí en A. Latitud. Miren aquí. Latitud. 27 grados. Eso voy a ir anotando aquí. ¿Ya? Ustedes igual. Van a ir colocando. 27. ¿Ya? El otro. Minuto 41. Me dice 41. El otro. Segundo 12. ¿No? Perdón. 23.12. 23.12. ¿Ya? ¿Qué hemisferio es? ¿Qué letra me sale ahí? En el que estoy N. Pero aquí en el punto S. Entonces, ustedes igual borran y colocan S con mayúscula. ¿Ya? Y mientras vamos introduciendo los datos, van a darse cuenta que los datos del elipsoide va a ir cambiando. Vamos ahora al segundo dato. Ya no vamos a meter la latitud. ¿Qué vamos a meter? Longitud. Entonces, el valor de la longitud es este de aquí. Lo vamos a meter acá. Ahí en este sector. ¿Ya? Entonces, este sería 30, ¿no? 30 grados, 22 minutos y 5.8 segundos. Hemisferio, este. ¿Ya? ¿Listo? Entonces voy a borrar esto de acá. 5.8. Sí, 5.8. 30, 22, 5.8 este. Ajá. Listo. Ya tenemos el punto número uno. Lo borro, que ya no lo necesito. ¿Qué punto voy a meter ahora? El punto B. ¿Y el punto B qué punto es? Fijémonos en el Google Earth. El B es uno, ¿no? Es el punto uno. Entonces, ese punto es el que vamos a meter la coordenada ahorita. Me voy acá. Punto número uno. Control C. Aquí. Control B. Ahí no quiere pegar. Como imagen. Ya. Listo. Lo mismo. El punto número uno. Aquí B. Aquí es donde todos se equivocan. No saben meter A, B y C. Miren, aquí está la letra. Aquí clarito está. Para el ángulo A, el ángulo B, el ángulo C. Entonces, ustedes tienen que hacer bien su triangulación. Y según esos ángulos, ir metiendo su coordenada. ¿Ya? Eso es lo que tienen que hacer. Si no hacen bien eso, le pelan en la materia. Vamos al siguiente ángulo, entonces. La latitud. A ver. Aquí le hemos pelado, ¿no? En este caso. Miren, 27, 41, 23, 12, 30, 22, 8. Sí, correcto. Entonces, este es el punto uno. ¿Dónde debería ir esa coordenada? Aquí no, ¿eh? ¿Se dieron cuenta o no se dieron cuenta? No. ¿Qué punto es este? 1, 1, 1. ¿Y esta coordenada? ¿Tienen que ir? Aquí no, ¿eh? ¿Y dónde la metió? Arriba. Entonces, ese es el error más común que pasa. Que metemos mal la coordenada, ¿ya? Entonces, como dice el compañero, ese lo metimos mal. Entonces, lo volvemos a meter el punto uno en el B ahora. Ahí es donde tiene que ir, ¿no? Entonces, aquí es 27. ¡Ay! Datos. Ya. Estamos acá. Aquí es 27. En el otro es 41. En el otro, 23.12. Sur. ¿Ya? Aquí es 30, 22 y 5.8. Esto. ¿Qué punto hemos metido ahorita? El punto uno. ¿En qué ángulo? En B. Voy a borrar todo ahora. Vamos al siguiente punto. El punto 3, ¿no, eh? El punto 3 de la coordenada es el A. Entonces, me vengo acá. Punto 3. Aquí está el punto 3. Control C. Vengo acá. Control B. ¿Ya? El 3, dije, me ven el 1. Este es el 1. No quiero el 1. Quiero el 3. El 3. Copiar. Y. Ahí. Ahí ahora sí ya está el 3. Ahora, este 3. Tiene que ir ¿dónde? ¿En cuál? En A. Este primerito. Entonces, vamos metiendo la latitud primero, ¿ya? Aquí está la latitud. La voy a introducir aquí. ¿Ya? Entonces, el primero es 19. 49. 13.69. Sur. ¿Ya? Ahora la longitud. Lo mismo. Tomo acá este valor. Y lo introduzco aquí. ¿Ya? Entonces, sería 44, ¿no? 31. Y 37. Hemisferio este. ¿Bien? ¿Hasta ahí todos me siguen? ¿Acá? ¿Sí? ¿Pudieron? ¿Pudiste allá en el último? ¿Sí? ¿Qué bueno? ¿Ya? ¿Jun pudiste? Ya. Está bien. Entonces, vamos ahora. ¿Con qué coordenada? Con la coordenada 2. Voy a borrar esta. Suprimir. Ya. Ahora vamos con la coordenada número 2. Me vengo acá. Me vengo acá. Y la copio. Pegar. Ya. Y introducimos lo mismo. 13.8.40.34. Sur. Y el otro. 27. 43. 43.95. Este. Listo. ¿Ya pudieron todos ahí? ¿Los del Zoom pudieron? Chicos, los que están en línea. Sí, Ausi. Todo bien. Ya. Soruco. López. Deymar. ¿Cómo le fue? Sí, Ausi. Ya. Si no tienen computadora, quiero que me sigan por lo menos, ¿no? Que me vayan entendiendo. Ya. ¿Terminado todo? ¿Ya tienen las tres coordenadas? Ya. Como siguiente paso, toca interpretar qué sucede acá. Una vez yo meto estos valores, el programa me va a botar la distancia elipsoidal, el asimud directo, el asimud inverso, me va a realizar el cálculo de la convergencia de meridiano, ¿ya? De cada triángulo. Aparte de eso, el programa me va a ir calculando el exceso esférico. Y por método, este, del teorema de Legendre, que también vamos a ver, por el método del triángulo esférico y por el método de trigonometría esférico. Son tres métodos que usa el ingeniero, ¿ya? Ahora, miren, hay una parte de aquí en la pestaña que dice gráfica. ¿Ya? Vámonos a la gráfica todito. Se movió, ¿no, eh? ¿Estamos ahí? Ya. Entonces, aquí me dice ángulo A, B y C. ¿Cuál sería mi punto 1? Este es el 1, ¿no? 1, 2 y 3. Entonces, este es el lado A, este es el lado B y este es el lado C, ¿correcto? Cuando venga mi otro triángulo, ¿con qué diferencia va a pasar? Lo que va a pasar es que yo voy a insertar un punto extra, ¿ya? Y voy a trabajar con este y con este y se me va a triangular así, digamos. Ahora, ¿qué es lo que hay que cuidar acá? ¿Ya? Que las distancias sean iguales. ¿Cómo es eso? Les explico. Vamos a ver cómo salen las distancias para empezar. Voy a tomar un recorte de aquí. O lo voy a copiar, esta misma. Y nos vamos a datos. Estoy en datos. Me vengo para acá. ¡Pam! ¿Ya? Ahí está mi triángulo. O sea, quiero hacerlo un poco más pequeño. Ahí está. El triángulo está fuera de escala. No, no se preocupen. No va a salir igualito que el Google Herdia. ¿Ya? Entonces, empecemos acá. Cuando yo digo en este punto A, aquí, A y B, ¿ya? Estoy tomando dos puntos y estoy empezando a ver los datos que hay dentro. Entonces, entre A y B, ¿qué hay? Entre esos dos puntos. ¿Qué hay, chicos? Una distancia. Aquí está. No, es una recta. Esta de aquí. ¿Correcto? Sí. Del punto A al punto B hay una recta. Entonces, esa recta, ¿cómo sé cuánto mide? Aquí me vengo a lo primero que se llama distancia elipsoidal. ¿Lo pueden ver? ¿Ya? Si ustedes le dan clic a distancia elipsoidal y van recto desde el punto A hasta el punto B, la distancia elipsoidal va a ser de 1.686. A ver, 1.684.074 kilómetros. Esto te lo mide en metro. ¿Ya? Entonces, ya te da la distancia entre ambos puntos. ¿No? No te creo, Valdame. ¿Verdad? Venite acá. En punto A y B, ¿qué punto eran? A y B es el punto 1 y 3, ¿no? Entonces, nos vamos al Google Earth. Y si yo agarro aquí la herramienta de la reglita. ¿Ya? Acá. Trato de medirme. Acerco más posible a este punto. Siempre tenemos que acercarnos. Y le doy aquí un clic. Y me acerco al punto 3 todo lo posible. ¿Cuánto sale? 1683.84 kilómetros. Y si yo le doy en metro, 1.683.835.86. ¿Y en la planilla? 1.884. Ahora, ¿qué varía? Miren, miren. Si yo me acerco más, ¿qué pasa? ¿Toco? No, no. Entonces, ese es el efecto del Google Earth. Esto tiene que apegarse. ¿Ya? Y si me hago más zoom, miren, hay más diferencia. Entonces, esas cositas son las variaciones, ¿no? Pero, el valor es aproximado, ¿no? ¿Se dan cuenta? Yo tengo que aproximarme así del otro lado igual. Y de esa forma voy a llegar. Pero, también hay otra diferencia aquí. ¿Qué distancia es la que estoy midiendo? Exacto. ¿Y la distancia que me bota de la planilla es? Elipsoidal. Elipsoidal. Correcto. Entonces, esas son las dos diferencias. Entonces, miren aquí. Está lejos, ¿no? Agarro y lo acerco. ¿Ahora qué valor está? Acá, 684.05736. Y acá, 684.074. Ya, se aproxima. Pero esta es distancia elipsoidal, la de acá. ¿No? Pero, es así como funca. Entonces, no solamente tengo lo que le decía hace rato. Le hago un poco más de zoom, porque se vea mejor. Ahí está. Voy a borrar todo esto. Entonces, no solamente tengo, a ver un ratito, no solamente tengo la distancia. ¿Ya? La distancia, en este caso, entre A y B, sería esa la distancia. ¿Ya? También tengo el asimud directo, que ahorita vamos a ver eso. También tengo el asimud inverso. Y tengo el dato de la convergencia meridiana. Ahora, si yo quiero ver desde A a C, voy a tener también, ¿qué cosa? Su distancia, ¿no? Entonces, la distancia elipsoidal de A a C es esta. Es esta de aquí. Su asimud directo es este. Su asimud inverso. Y su convergencia meridiana. ¿Entendieron cómo pueden determinar la distancia entre dos puntos ahora? ¿En la planilla? ¿O no? ¿Ya? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si hacemos al revés? Si yo quiero ver la distancia que hay entre C y B. Hay seis, hicimos ahorita, ¿no? Entre C y A. Vamos a ver. Me voy aquí al triángulo. Tenemos uno, dos, tres. Entonces, entre dos y tres tiene que ser lo mismo que entre tres y dos, porque la línea es la misma. ¿Sí o no? Eso es lo que quiero ver. No es lo mismo que mida desde acá hasta acá, que de acá hasta acá tiene que ser lo mismo. Y eso tenemos que verificar. ¿Ya? Entonces, aquí, siempre nos va a salir lo mismo, siempre y cuando nosotros no hagamos que el programa entre en fallo. ¿Cómo sé si el programa entra en fallo? Pasa que las triangulaciones de geodesia en la planilla tienen un límite. ¿Ya? Tiene que ser lo mismo este valor. Miren, por ejemplo, de A a C, 19,038, 134. Ahora, de C a A, ¿cuánto es? ¿Fíjense de lo mismo? Sí. Ya. Entonces, el programa está corriendo bien. Si aquí me sale, por si acaso, me sale 2,094, y aquí me salió 1,098, el programa entró en fallo. ¿Qué quiere decir eso? Que los puntos están muy separados. ¿Ya? Si las coordenadas son demasiado, demasiado distantes, entonces el programa entra en fallo. Eso yo les decía que no lo hagan muy lejos las coordenadas. ¿Se acuerdan de la anterior clase, ¿no? ¿Eh? Entonces, lo primero que tienen que hacer cuando ustedes metan sus coordenadas es verificar que todas las distancias sean correctas. Que la distancia de A a B, ¿qué distancia es la de A a B? ¿Qué distancia es la de A a B? Es la distancia de C. ¿Por qué? Vámonos al Google Earth. ¿Ya? Voy a borrar todo esto, y voy a borrar este... Borrar. Ya. Nuevamente. Entre 1 y 2 que tengo. A. Entre 2 y 3. B. Entre 1 y 3. C. Al frente del lado B. El ángulo B. Vamos a hacerlo con blanco. Al frente del lado A, el ángulo A. Al frente del lado C, el ángulo C. ¿Ya? Entonces, entre el punto 1, que es el punto B, y entre el punto 2, que es el punto C, ¿qué distancia hay? La distancia de A. ¿Ya? Ahora sí, eso es lo que les estaba diciendo ahorita. Entre el punto C, que es el punto 2, y el punto A, 3, que es el punto A, ¿qué distancia hay? Y lo mismo aquí, miren. Si tengo el punto B, y tengo el punto A, la distancia que hay es. Simplemente, la distancia va a ser la letra que me falta, en los ángulos. ¿Ya? ¿Entendieron acá? ¿Entendieron allá? ¿Entendieron en el Zoom? Miércol. Vamos a hacer churrasco sin ello ya. ¿Para qué? Yo no quiero verle la cara fea. Ya, entonces, así tengo que ir revisando. Entonces, si usted, el ingeniero le dice, distancia B, ¿entre qué puntos hay que sacar la distancia B? Aquí. Ya, entonces, puede sacar de aquí, entre A y C, como dice el compañero, ahí está la distancia elipsodial. O puede sacar de acá, entre C y A, ahí está la distancia elipsodial. ¿Ya? Si yo le digo la distancia A, ¿entre qué punto va a ser A? Ya, aquí está B, ¿no? Y C, ahí está la distancia, se va recto, 1633. O si no, ¿entre qué sería? C y B. Ahí está la distancia. Es la misma, ¿sí o no? Bien, parece que ya me entendieron, ¿no? Ya. ¿Qué consiste su laboratorio? Ustedes acaban de ver cómo funciona la planilla. Lo que vamos a hacer es enlazar todos los puntos. Entonces, esta planilla que ustedes tienen, ¿ya? La van a guardar, archivo, guardar como, digamos. Voy a crear una nueva carpeta en mi escritorio. Ahí está. Archivo, guardar como. Esta PC. me voy a escritorio. Nuevo. ¿Ya? Aquí le voy a poner, ¿qué decía? Entro, y esta se va a llamar triángulo 1. ¿Cuántos triángulos son? Seis triángulos. Son ocho coordenadas, pero son seis triángulos. ¿Ya? Ahora ya lo tengo como triángulo 1, ¿correcto? ¿Qué voy a hacer? Me vengo aquí a buscar la progresia. Nueva carpeta que creen. Aquí está. ¿Ya? Y este triángulo 1 lo voy a copiar. Copiar, pegar. Y este va a ser mi triángulo 2. Entonces, yo le voy a cambiar el nombre. ¿Ya? Ajá, exacto. Entonces, vamos, vayan haciendo lo mismo que estoy haciendo yo. Triángulo 2. copiar. ¿Ah? En Google Earth va a enseñar. No, ustedes van a hacer con sus puntos de su laboratorio 3. ¿No? Yo ahorita les estoy enseñando para que ustedes practiquen acá y despejen su duda. ¿Ya? No tienen, no fungan el Google Earth bien de las máquinas, de algunas. Por eso traje mi computadora, por ejemplo. cambiar nombre, triángulo 4. ¿Ya? Aceptar. Pegar, triángulo 5. Y pegar, triángulo 6. Si pueden sacar foto, bien, para que vean mi informe. ¿Ya? Entonces, vamos a entrar al triángulo número 2. ¿Ya? Que es la misma copia, ¿no? Pero aquí le vamos a poner datos del triángulo geodésico número 2. Habilitar contenido. ¿Ya? Ahora sí. Esto va a cambiar un poquito. ¿Por qué? Porque ya van a ir cambiando acá los nombres. El primero era... Ahora, a ver. Este era el primer triángulo, ¿no? ¿Sí? El segundo va a ser este de acá, con azul. ¿Ya? De 2 a 3, de 3 a 4, ahí no se ve con azul, ¿no? Vamos a hacerlo con blanco. De 2 a 3, de 3 a 4, y de 2 a 4. ¿Entre 2 y 3 qué letra va a estar? ¿Sí? 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 ¿Y entre 2 y 4? Sí. Entonces, este va a ser A1, A2, ¿no? A2, B2, y C2. Eso hablamos en triangulación, ¿no? Las coordenadas, este, el punto 2 va a ser el ángulo B, el punto 3 va a ser el ángulo C, y el punto 4 va a ser el ángulo A. ¿Correcto? Este es mi triángulo 2. Ahora sí, tengo que volver a meter las coordenadas tal cual. ¿Ya? Entonces, sería la coordenada de aquí, esta me falta, ¿no? Bueno. Antes de meter la coordenada, voy a sacarle una captura a esto. ¿Sí? Y voy a borrar. Listo. Así está mi gráfica. ¿Ya? Entonces, pillar y esto lo vamos a pegar en el Word. ¿Qué coordenada me falta aquí sacar? La coordenada 4, ¿no? Propiedades y recorto. ¿Ya? Y ahí tenemos nuestras coordenadas. Ahora, lo que nos toca hacer aquí es volver a introducir según lo que está acá. el punto 2, el punto 3, el punto 4. ¿Ya? Entonces, venimos a la planilla. ¿Ya? La primera me dice A, B, C. El valor de A, en este caso, ¿qué coordenada va a ser? Me fijo aquí, A va a ser 4. Entonces, aquí le coloco 4. A, A4. ¿Ya? Vuelvo al Word. El B va a ser 2. Y el C, 3, ¿no? Entonces, este va a ser 2. B, 2. Y punto C va a ser 3. Listo. Tengo el punto 4, el punto 2, el punto 3. Ahora, me toca cambiar todos estos valores. Ahí, cambiar todos estos valores según la planilla o los datos que tengo aquí. ¿Ya? 2, 3, 4. Tómenle foto. ¿Ya? Ahorita se está acabando el tiempo en el Zoom. Volvemos a entrar al mismo enlace en los del Zoom, ¿Ya? Salgan y vuelvan a entrar.